de la Comuna 13 desmintieron que los combos del sector estén cobrando vacunas a los habitantes de las independencias por el uso de las escaleras eléctricas de este barrio. Por el contrario, manifiestan que todos los sectores sociales están comprometidos con su uso y con su cuidado. Los ediles de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 13 aseguran que se dieron a la tarea de averiguar de dónde surgió el rumor sobre las vacunas. Hablaron con la comunidad, con las autoridades e incluso con los combos del sector y todos coinciden en que tales cobros no existen. Y hasta el momento nadie se ha acercado a hacer ningún tipo de denuncia y no conocemos de ningún caso en el cual se pueda verificar que se está cobrando algún tipo de dinero por el acceso. Los líderes de la Comuna 13 no desconocen la problemática social y de orden público que existen en sus barrios por cuenta de la presencia de las bandas y sus negocios ilícitos, pero afirman que obras como las escaleras eléctricas lo único que han generado es admiración y apoyo. Los mismos muchachos, los jóvenes del barrio han estado apoyando la obra, han estado acompañando la obra, colaborando con el aseo y con varias actividades. Los líderes de la Comuna 13 advirtieron que incluso están apoyando el proceso de sensibilización a la comunidad para cuando las escaleras funcionen de tiempo completo a partir de marzo.